Tienen problemas de eso, los muritos, los sordos, o son el tartamudeo, o como se llaman, esa persona gangosa, entonces también tienen problemas esa persona en comunicarse, ¿no? A no ser con un lenguaje de señas y que la otra persona conozca ese lenguaje de señas, sí, o que la persona escribe todo así, pero siempre le resulta algo difícil. Entonces, en lo fisiológico, a veces hay personas que tienen ciertos problemas, ¿no? En el forma fisiológica, ¿no? Para poder comunicarse con otros, pero necesitan la ayuda de otras personas para comunicarse, ¿no? Esa es la barrera fisiológica. Bueno, ahora la barrera física tiene que ver con el entorno de que estamos haciendo la comunicación. Por ejemplo, ahorita estamos pasando clases por Zoom. ¿Y qué sucede si ahorita se corta, se baja el sistema? ¿Nos podemos comunicar? O que de alguna de ustedes se le acabe sus megas. Entonces, ahí es una barrera física. O hay un ruido muy fuerte en su casa, hay una bulla donde a mí no me pueden escuchar con una bulla en su casa y tampoco me pueden escuchar. Entonces, son las barreras físicas. Como acá, ¿no? No pueden comunicarse porque hay bulla y un montón de cosas y todo está. Y es difícil entenderse. Bueno, lo mismo sucede. A veces una persona que está hablando y el emisor está, digamos, con su celular, está haciendo otras cosas. Es difícil que pueda entender. Entonces, muchas barreras existen en la comunicación. Después tenemos las barreras administrativas. Eso es mayormente en el área laboral, ¿no? Cuando les dan algo que tienen que realizar o tienen mucho trabajo que hacer o no le entienden a lo que tienen que hacer respecto al trabajo, ¿no? Las órdenes que le dan es una barrera también administrativa. Entonces, hay diferentes tipos de barreras que existen y están presentes en el momento que nosotros nos estamos comunicando y por eso sucede que el receptor no puede estar atento, no puede estar motivado, no puede estar escuchando o está distraído o muchas cosas, ¿no? Entonces, para poder entender lo que la persona nos está queriendo decir, nos está queriendo hablar, entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Por qué? Para que exista una buena comunicación. Si no, no la entendemos y tendremos que preguntarle, ¿qué es lo que dijiste o qué es volver a repetir? Entonces, eso sucede, ¿ya? A ver, ¿qué me puede dar un ejemplo de barrera semántica? Valentina Chávez. Valentina Chávez, una barrera semántica, un ejemplo de barrera semántica. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Valentina? A ver, ¿quién se anima? ¿Alguna que esté más atenta o que está escuchando? No sé qué pasa con Valentina, que existe una barrera, no sé qué clase de barrera que no me está escuchando. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí, Valentina. Perdón, ¿cómo me dijo que...? Un ejemplo de barrera semántica. Ejemplo de barrera semántica, este... No lo entendí bien, dice. A ver, ¿quién se anima? No está muy atenta, lo que está escuchando. ¿Podría ser en las empresas adoneras cuando uno tiene que traer producto o mercancía de otro país y tal vez no se puede entender bien un país con otro país por el idioma? Ah, puede ser que el idioma, ¿no? Ahí es una barrera semántica que está el idioma. ¿Ya? Esto ahí puede ser una barrera, sí. ¿Ya? Muy bien el idioma. Otro ejemplo de una barrera física, a ver, José Emanuel Condori. Buenas tardes, Lysen. ¿De acuerdo a la barrera física? Ya que, para lo entendí, puede ser cuando, un ejemplo, ¿no? Cuando pasamos clases igual, o cualquier conferencia o reunión que tengamos, puede haber diferentes dificultades de, por ejemplo, al escuchar o al estar distraído, ¿no? Pues, pues, mucha diversidad. Pero, ¿cuál sería el ejemplo de la barrera física? Dentro de una... Están a nuestro alrededor, que no tiene que ver con la persona. Ah, sí. En el trabajo... La agulla, dicen, el ruido. Ah, sí, el ruido. Por ejemplo, cuando alguien ahorita abriera su micrófono y estaría con una música, ahí estaría una barrera física, ¿no? Y por eso le decimos, apagar tu micrófono, ¿no? Porque no podemos escuchar lo que nos están diciendo, ¿no? Por eso no está en nosotros, está alrededor, causa que muchas causas, muchas, pueden ocasionar algo que no podamos tener alguna buena comunicación, como puede ser el ruido, o que se corte la luz, o que se baje el internet, o que cualquier cosa que puede pasar, que es una barrera física, ¿ya? A ver, vamos, una barrera fisiológica, ¿qué no dice Carla Valeria? A ver, una barrera fisiológica. Cuando tienen alguna enfermedad, por ejemplo, el tartamudeo, como es en la imagen, que no se le logra entender al emisor, y en el caso del receptor, sería que tenga alguna enfermedad mental que no pueda captar bien lo que se le dice. Sí, hay muchas formas, ¿no? Que existen barreras para no que se comunique. De repente, alguna vez a ustedes les ha pasado algo que no podía comunicarse con una otra persona, ¿qué clase de barrera podían ser? A ver, a ver, Rubén Darío, Cuellar, ¿alguna vez le ha pasado que no podías tener alguna conversación con una persona porque ha ocurrido una de estas barreras? Por supuesto. A ver. En mi caso, digamos, mi hermana es Sorobo, y yo al principio, cuando comencé a nacer, empecé a crecer, no entendía cómo comunicarme con ella, así que fui aprendiendo, me fue enseñando el lenguaje de señas. En una época, cuando yo crecí, no sabía cómo comunicarme con una persona sorda y ciega a la vez, entonces mi hermana me enseñó a cómo comunicarme con ellos, que es referente hacia el tacto. Ya, entonces. Y ellos así nos comunican, digamos. Ellos, por ejemplo, pueden tener un lenguaje oral, pero ellos tienen otras cosas más, que se desarrollan más fuertes, ¿no? Por supuesto, y también existen intérpretes, pero sí, cuesta, digamos, a una persona que no esté, entonces, cuesta comunicarse, que no sabe, digamos, el lenguaje, le va a costar, ¿no? A ver, vamos a un ejemplo de una barrera psicológica, a ver, que a alguien le haya pasado un ejemplo, a ver, Luis Romero. Sí, le dicen, este, cuando trabajaba de respondedor, había muchas personas que entraban con un mal carácter, y no esperaban, o sea, unas respuestas al instante, y se enojaban, más que todo eso. Y a veces sucede, ¿no? A veces la misma familia, o los mismos compañeros, a veces no se puede hablar, que a veces tiene un carácter muy explosivo, que le están explicando algo, y ella es rápido, fuerte, y ahí se acaba, ¿no? A veces se acaba en una pelea, y muchas cosas, ¿no? No puede existir una buena comunicación. Bueno, vamos a ver también acá, ¿no? Que le dan algo, pueden leer ustedes, ¿no? Aquí hay las barreras de comunicación, aparte de la que hemos hablado, también hay otras, ¿no? Y ahí están los ejemplos, pueden ir mirando, leyendo, y pueden ver los ejemplos para que se aclare más lo que pasa con las barreras. Y eso cuesta, más que todo, que cuando uno tiene una buena comunicación. Gracias. Cuando te han visto unos ejemplos, que hiciste bastantes tipos de barreras, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en este momento, yo estoy transmitiendo algo, yo no estoy, ¿cómo están? Si existe una barrera entre yo, que soy el emisor, y entre ustedes que me están escuchando, puede ser que con algunos, o con varios, me están entendiendo muy bien, me están escuchando, y no existe, ¿no? Y están siguiendo la clase. Pero puede haber algunos que de repente están distraídos, o tienen alguna barrera psicológica, están preocupados de algo, ¿no? Entonces también sucede que ahí no van a entender y ni van a entenderlo. Y puede ser también que alguno que está con su cámara apagada solamente lo ha encendido, y lo ha dejado, y él no está escuchando la clase, ¿no? Y también hay otro tipo de barrera. Entonces hay muchas formas de que no logramos una buena comunicación. Y lo importante para que haya una buena comunicación siempre es que el receptor es el que realmente entienda, ¿no? Y existe una buena comunicación, porque si el receptor no ha logrado comprender, entonces no ha existido una comunicación, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que utilizamos más, no? ¿Cuáles son los que utilizamos? Acá son tres cosas bien importantes. Utilizamos las palabras, es lo que más ocupamos, casi el 50%, de acuerdo también a nuestro contexto, porque de acuerdo al lugar donde vivimos, donde somos, también tenemos, ¿no? Palabras que tenemos nuestro propio significado, pero es lo que más escuchamos. Después también tenemos las imágenes, también es una forma de comunicarnos. Si vamos a un lugar y vemos una imagen que nos hacen así, se dice que debemos estar calladitos. Una imagen que de algo que no se puede fumar ahí, también respetamos y estamos interpretando, ¿no? Y los cuadros, lo que pintan los artistas, también nos transmiten muchas cosas, los monumentos, todas esas imágenes también nos comunican, ¿no? Bastante. Y tenemos después las acciones. Ya las acciones tienen que ver con el lenguaje corporal que tengamos. No utilizamos lenguaje oral, pero la forma como está nuestra cara, el apretón de manos, el abrazo que nos damos. Entonces son bastantes acciones que realmente estamos demostrando con el lenguaje corporal. Pero más a veces nosotros lo demostramos con las caras, con las manos, ¿no? Como realmente estamos actuando, ¿ya? También otra cosa que es importante que está dentro de algo que nos comunica bastante es el control ecológico. Y esto tiene que ver el ambiente, cómo está realmente cuando vamos a un lugar y está todo ordenado, qué tipo de ambiente, qué nos dice ahí de esa empresa, ¿no? Y si entramos a una empresa que está todo desordenado, que está por acá, también nos está dando algo de comunicación. O de repente podemos ir a un lugar, a un ambiente donde realmente nos cuide, ¿no? Porque no sé qué sabemos que nos quiere comunicar. ¿Ya? Ahora vamos a leer esta frase, bien importante. A ver, ¿quién la puede interpretar? ¿Qué nos quiere decir con esta frase? Es sencillo de interpretar la frase, ya que dice, sabemos que un motor no va a funcionar sin gasolina. Entonces, es cuando, por ejemplo, los equipos que nosotros formamos para exponer, para trabajar en grupo, entonces si nosotros no nos sabemos comunicar, pues el trabajo va a estar pésimo, va a estar muy mal hecho. Entonces, se nota la diferencia cuando un equipo de estudiantes, digamos, de compañeros, hay comunicación, entonces trabaja muy, muy, goza con buena presentación. No sé. En torno a que todo ahorita, y si no existiera comunicación aquí, ¿qué sucedería? A ver, ¿qué pasaría? A ver, piensen, ¿qué pasaría si no existiera comunicación? No, no funciona nada, no funcionan las clases, no serviría de nada. No requeríamos conocimiento, no queríamos nada. Perderiríamos en la materia. No solamente en la materia, sino todos, no andaría este mundo sin comunicación. La comunicación es bien importante, ¿no? De llevarla a cabo. No solamente en las clases, también en nuestra familia, también con nuestros compañeros, y que exista buena comunicación, y también en el ámbito laboral, porque algunos también trabajan, ¿no? Y también que sea algo que tanto como el emisor sepa lo que va a transmitir y también lo que el receptor sepa escuchar y atender bien, ¿no? Porque si no, como dice su compañera, en el equipo humano no hay comunicación, eso no funciona. Como dio el ejemplo del grupo humano que a veces ellos comparten, conversan, pasan a una exposición, después fallan y no hay una buena comunicación. ¿Qué más nos pueden dar a decir a modo de reflexión sobre la comunicación? Lo que es importante que es la comunicación en nuestra vida, en nuestro comportamiento. A ver. Porque influye mucho, ¿no? En nuestro comportamiento. A ver, ¿quién se anima? ¿Ninguna quiere dar algo sobre la comunicación? ¿Alguna reflexión? A ver, piensen, ¿qué pueden decirle a sus compañeros? Respecto a la comunicación, hemos visto que es importante en el área laboral, ¿no? Nadie está animando. A ver, lo vamos a nombrar al azar. A ver, ¿qué dice Alejandro Ramírez? ¿Cuál es la pregunta, Alicia? Una reflexión sobre la comunicación. ¿Comunicación en el aspecto laboral? En lo que usted quiera. En lo que usted quiera. Bueno, la comunicación es parte importante porque gracias a ellos se logra el trabajo en equipo, que es lo que se consigue o lo que se busca conseguir en el ámbito laboral. Poder desenvolverse bien, pero en equipo. Entonces, para esto es necesario tener una buena comunicación. Yo creo que ese es el punto más importante de poder comunicarse. Poder lograr avanzar. Y realmente el objetivo, todo lo que se ha propuesto, ¿no? Porque si no existiera comunicación, a ver, usted mismo sería un empleado. Y tendría ahí un supervisor. Y si usted tiene una mala relación con el supervisor, ¿qué pasaría? El trabajo es más complicado. O sea, ¿avanza lento o no avanza? No, pero es que tiene que haber una excelente comunicación. A ver, vamos repasando un poquito. A ver, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? A ver. Emisor, receptor y mensaje. Muy bien, esos son los tres. Y cada elemento cumple un papel importante. En este caso, ¿a qué se dedica el elemento emisor? A ver, ¿qué hace el emisor? ¿Qué dice Kevin Paredes? Licenciada, el emisor es la persona en la cual desarrolla lo que va a decir, o el tema que va a tratar en su mensaje. Ya. Y se lo envía al... Ya, ya. Sabemos que puede elegir cualquier tipo de canal por donde tiene que llegarle. ¿Y el receptor? También tiene que saber elegirlo, especialmente en el ámbito laboral. Ana Paula, ¿el receptor? ¿Quién es el receptor? El receptor es quien recibe el mensaje. Ya, ¿y qué cumple? A ver, recibe, ¿qué más hace? Solamente recibe y se acabó. Recibe, decodifica y acepta la información. Y si se ha entendido bien, si se ha entendido bien, y tiene una buena comunicación, ¿qué se llama así? ¿Cómo se llama eso cuando hay el emisor y el receptor existe una buena comunicación? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es la comunicación bilateral, y eso es lo más importante, ¿no? Que el receptor entienda y comprenda. Pero puede existir, ¿no? Que en esa comunicación, han visto que existen muchas barreras que pueden suceder, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le pregunto a Diego Fuertes? Usted es el gerente de una empresa, y usted le quiere transmitir, quiere decirle que les va a aumentar el sueldo, ¿no? ¿Cómo les llegaría ese mensaje a sus empleados? ¿Por dónde lo enviaría? Mediante una carta, oír presencialmente a decirle que va a tener un aumento. Puede ser, pero si son muchos, uno por uno le va a costar, ¿no? Pero en una misma carta se le puede enviar a todos. Ah, ya sea por vía, ¿por dónde sería? ¿Por dónde utilizaría? Por correo electrónico, fax. Ya, ¿y qué pasaría? Bueno, que justamente una empleada, su correo, ya digamos que no lo tiene su correo y no le ha llegado. Bueno, siempre pasa eso, y bueno, me presentaría en persona a decirle que va a tener un aumento salarial. Claro, entonces ella, no, sabría, a mí no me ha llegado, puede ser que no me ha dicho nada, ¿no? Entonces los otros podrían comentar, dice que va a haber aumento salarial, porque el jefe me ha mandado una carta y me dice que no lo va a aumentar. Entonces puede ser que a la otra no le ha llegado, entonces le puede volver a preguntar, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que existen diferentes barreras que pueden influir. O de repente también puede ser que al escribir la carta o algo ha pasado o algo ha sucedido, no ha utilizado bien los términos adecuados, ha habido una barrera semántica y de repente también sus empleados no la han entendido, ¿no? Puede suceder a veces, muchas cosas suceden, entonces hay que ver y afrontarse contra esa barrera y volver a repetir y volver a preguntar para que eso entienda, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma es al momento de que ingresan los trabajadores y en recepción poner un aviso, una vitrina que todos lo vean. Y ahora que también estamos utilizando diferentes canales, diferentes herramientas para comunicarnos, cuesta más comunicarse, ¿no? Ustedes mismos deben darse de duro, se dan cuenta y pueden existir más barreras que a veces no puedan llegar. A ustedes no les ha sucedido cuando le escriben a su compañero o a alguien por WhatsApp. A veces de repente él no entiende y le vuelve a preguntar, ¿no? O no utilizan los términos correctos o no utilizan las palabras correctas, entonces tienen también algún tipo de barrera. Pero lo importante es que se llegue, que realmente el receptor entienda, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema que hemos avanzado? ¿Ha habido una comunicación bilateral o nada? La hubo licenciada, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bueno, ustedes de repente, pero no sabemos los demás, ¿no? Que se quedan calladitos y están con su... Que recién ¿qué dijo? ¿qué habló? No sé. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, por eso es necesario a veces hacerlos prácticos, por eso es necesario hacer otras cosas que tienen que realizar ustedes, ¿no? Y sobre eso ya tienen despeja más también sus dudas. Bueno, el día miércoles ya le toca a los otros grupos avanzar y vamos, antes de empezar la clase, vamos a ver sobre las preguntas que han hecho y sobre los esquemas que han realizado. Ya lo van a traer a la clase. Nos vemos entonces el miércoles. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Nos vemos, licenciada. Chau, chau. 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 Gracias.